Esencial Costa Rica espera seducir a 14 millones de turistas durante partido anti-Holanda. Obama da por muerta reforma migratoria en Estados Unidos. Zonas rurales con mayoría de conexiones a internet en centros educativos. Hoy es martes primero de julio y estas las noticias, buenos días. Campaña Esencial Costa Rica busca seducir a 14 millones de posibles turistas franceses y holandeses durante el partido de la Selección Nacional anti-Holanda. Este país existe. Visita, invierte y compra de Costa Rica. Un país pequeño con una gran visión. El mandatario estadounidense Barack Obama admitió este lunes el fracaso de la reforma al sistema migratorio, un proyecto favorable a la legalización de 11 millones de indocumentados y pilar de su segundo mandato presidencial. Siete de cada diez conexiones a internet en centros educativos públicos del país están en zonas rurales, pero esos estudiantes navegan con una velocidad dos veces más lenta que sus pares en instituciones urbanas. Si bien hablamos de una cobertura del 92%, hay que hacer la sal de edad, que si bien se da, no es la misma cobertura. Insisto, el centro de San Josebo, el área metropolitana, el gran área metropolitana, desarrollada, porque hay una parte de la que nos generamos que son desarrolladas, que en las zonas rurales, o las zonas marginales incluso. Siete de cada diez conexiones. Siete de cada diez conexiones.